Ven, mamá, por la casa de ella. ¡Qué, hombre! ¡Cómo han pintado esos botones! ¿Qué es lo que yo? Sí, a quién me ha dado. Deja, mi hermano, pita los botones, es bien duro, bro. No, ya se van a ir. Ya me voy a ir, mi papá viene por mí a las seis. ¿Cómo voy a estar aquí, bro? Cinco y cuarenta y algo. ¿Cómo, mi tía, va a estar aquí? Sí, ok.